Hearthstone, Heroes of Warcraft Ahora veremos que juega él Zombie Zombie Distriptor ¿Puedo sacarle este ahora? No Dasta el poder y mata una Vale, si yo ahora con poder y la otra puedo matárselo ya Pero no me interesa de momento A ver que es lo que hace él Gastará el poder para matarme la otra Sí Tengo que robar fiatura ya Vale, pues esto sería un poco una tontería sacarlo ahora, ¿no? Pues le va a meter el zarpazo a él, va a meter el flagelo a él Y me va a matar a todos los otros 4, 5, 6, podría sacar silvanas ahora pero no pinta nada en la mesa Mmm... Hmm... 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 Forza de la naturaleza Ahora, si tiene el flagelo, me meterá el flagelo a mí El flagelo a mí Y matará todo Pero no sé qué está jugando Porque no ha jugado nada Yo tampoco, la verdad Mira, flagelo Vale, pues Esto es un poco una tontería No estoy robando nada, nada, nada A ver qué es lo que saca Mira, he podido robar muchas cosas Yo no he robado nada Vale, pues Son cinco Y me quedan tres No, pues voy a sacar esta No tengo tiempo para jugar Así si tiene el silencio Me la silenciará ahora Creo que está jugando a mi misma baraja Pero con zombies Los zombies no me cuadraba a mí Me lleva bichos muy grandes Vale, silencio le mato al Le mato al draco O se lo mato directamente con esto Exacto, sí Correcto, le meto flagelo Tres, cuatro, cinco Y con este el silencio Y a la cara Si se ha subido tiene que tener gigantacos O algo de eso raro Porque si no, no tiene tampoco mucho sentido ¿Qué me voy a poner? ¿El ocho ocho con provocar ahora? Me pregunto Ahora flagelo al S y me la mata Y así no Ah, pues no, mira Va a robar carne Siete y uno ocho El taunt ocho ocho A ver, pues son De aquí dos Cuatro Cinco, seis Siete, ocho Sí, lo mato Y me habré gastado cuatro y cuatro Los ocho De maná Y si no son Sí, sigo teniendo esto Y los cargar Pues sí Debo salvaguardar la tierra Siente la ira de la naturaleza ¡Listo! Me está rayando a mí Al no pillar No he robado ni las sombras de Naxravas de inicio No he robado nada de lo bueno Estoy robando horrible Me pregunto Pero mal, 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 mal Estoy robando La verdad es mi escudo Vale, un punto de daño a robar Y con este Y con este y este Lo puedo matar Bien Bien, bien Perfecto pues Cinco, cuatro, nueve Sería un cinco, cinco Ah, pues no gasto ni esto Correcto Vale, si tiene flagelo Me los mata a los dos Flagelo a la cara Jolín, cómo roba este muchacho Lo suyo que gastará el poder y me eliminará Si no tiene Lo malo es que si tiene flagelo Me tira el flagelo a la cara Nada, está buscando No lo tiene No lo tenía el flagelo por suerte Si no era flagelo a la cara Y me mataba a los dos Porque ha hecho eso No lo entiendo Porque ha hecho eso Pero bueno Vale Vamos a robar A ver si me sale algo Pues nada Vamos a Entrarlo Vamos a empezar a tirar a la cara ya Ahora está a distancia de combo Si no me pusiera un town grande Pero el combo no lo tengo Y están ahí Las dos fuerzas de la naturaleza Los dos rugidos Madre mía Debería salirme un anciano para robar Porque no tengo nada Tasdingo y tasdingo y zombie Cosa más extraña Vale Vale pues A ver Son Cinco Estos son tres Y una cuatro Vale pues sí Allá vamos Lo pongo ahí Vale Entonces lo primero es hacer así Y ahora con esto Robo carta Vale con esto Me voy Con esto Por la naturaleza Ahora mismo Si no pudiera limpiarme A ver Serían Tiene que limpiarme Son cinco Siete Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Si Si no puede limpiarme Tiene que limpiarme Estas dos Si no Si me sale el rugido Le puedo matar Shakura Okroba Me flagelo ya a la cara Ah no Mira Mira aquí están Los santa árboles Esos que hago Los juego Yo creo que sí Yo creo que toca jugarlos Y nos tiramos a la cara Con lo otro Si Son Con el cinco Lo elimino Me lo quito de encima Ahora son Dos Dos Cuatro Por la naturaleza Me lo quito de encima Y a la cara Pero aquí queda otra fuerza De la naturaleza Dos rugidos Dos ancianos Madre mía Creo que tengan Los dos Es que Que mal que estoy robando Pero mal 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 ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Vale Vale El otro down A ver Pensemos Dos y dos Cuatro Ah no Ah no Cinco Claro Calla Son esos dos Y luego son Sí pues está a muerte ya Uy ya está Ya nada Hooray Hooray Yeah